Juega en Francia la Eurocopa de selecciones y si no pasa nada, estaréis los dos jugando uno en Francia y el otro en España. Me da miedo, ¿eh? No, no. Te veo buen padre. Te veo cambiando pañales, levantándote por la noche cada vez que llores un niño. ¿Sabes si es niño o niña o todavía no lo sabes? Cuenta todavía. Veo a mi señora con la tripa así y digo, bueno. Bueno, pero a ti te gusta este programa, ¿no? Bueno, la verdad que estamos haciendo una muy buena temporada. Tú tienes una cara de gamberro. Un rechamo de España, ¿eh? La primera imagen que va a tener mi hija va a ser, uy, ¿y ese? Y has ganado una liga, una Copa del Rey, una Supercopa de España, una Supercopa de Europa y una UEFA Europa League. Madrid-Basar siempre suelen ser mejores, pero bueno, hombre, yo creo que se nota. ¿Cuántos años tienes ahora? 24. ¿24? Eso no es ni edad. ¿Y Griezmann? ¿Cuántos años tienes tú? Ah, ya vele, ¿cuántos? No te creo que no los cuentes. No, no, la verdad que no... ¿No es adictivo? Que como son muchos ya... Pero en realidad los dos lo tenéis muy difícil en una situación así. Porque él, lógicamente, claro, tú vas a la selección y quieres que gane Francia. Sí, bueno, creo que sí. No hay ni idea. Este... No, pero no salís por la noche, claro. Todos los días, todos los días. No puede ser todos los días. ¿Y no te pesa? ¿Y no te pesa? Y no te pesa. No te pesa. Vale, pero... ¿Simeone? Odia a los gordos. Pero... 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 Bueno, Griezmann, esta es tu segunda temporada en el Atleti. Has ganado una Supercopa de España. Y te has convertido en uno de los mejores goleadores de España. Y el máximo goleador del Atleti. Llevas 15 goles. Un saludito a Calito Vela, güey. Griezmann, mete más goles, coño. Como voy a ser el padre, tengo que aflajar un poquito. Es ciencia ficción, ¿eh? Lo que vamos a hacer es ciencia ficción. Vamos a imaginar... Vamos a imaginar que él viene, por ejemplo, él viene a tope. Os va a enchufar un gol. No va a enchufar nada. No va a enchufar nada. A ver si lo lesiono y luego... No toca la pelota. No toca la pelota, pero... En el campo no hay amigos, ¿no? No. Te pregunto... ¿Cuál es el gol que más feliz te ha hecho en tu vida? El primero que te venga a la cabeza. Bueno, ¿cuándo fue el último franchise de España? Yo creo que hace un año y medio, puede ser. Sí, ¿y cómo acabó? No lo recuerdo. No sé, uno a ser o... Pero la verdad que metí un golazo y... ¿Sí? Es igual. O sea, si tuvieses que poner algo en primer lugar. ¿Pillar al Barça o que no os pille el Madrid? A las hormigas, ¿no? Me da miedo, ¿eh? No, no. ¿Cómo es Simeone Cabreao? Luego, cuando tienes un kilo de más o dos kilos de más, es igual que si llevas una mochila puesta en la palda de dos kilos, imagínate. ¿Y a ti qué te pasa con el pelo? Ahora has venido muy formalito. Yo no puedo andar con Cristian y mi pelo blanco. ¿Pero por qué? ¿Por qué exactamente? No, pero hoy sí se me olvida. Cuando llega, por ejemplo, en su época rara de pelo, llega a jugar. ¿Y los demás qué hacéis? ¿Os devuelváis? Nosotros nos reímos y a veces las echamos de España, ¿eh? ¡Viva México, cabrones! ¡Hola, tu madre, güey! Un saludito a Calito Vela, güey.